¿Quién es ahorita? Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico en este jueves 25 de agosto y por cierto, antes de iniciar con nuestra primera entrevista a Gustavo Manrique, presidente del Comité Organizador de Premios Latinoamérica Verde quien ya se encuentra en los estudios de Guayaquil quiero agradecer a la CISPAL por la invitación que nos ha enviado la Casa de la Comunicación para América Latina CISPAL y la Estación invitan a la inauguración de un nuevo punto de encuentro cultural y gastronómico en la ciudad de Quito, en la instalación de la CISPAL en cuanto se refiere a la inauguración de la estación Bueno, ahora sí, saludamos a Gustavo Manrique, presidente del Comité Organizador del Premio Latinoamericano Verde Gustavo, muy buenos días, qué gusto verte Bueno, el tema de desarrollo sustentable tiene que ver con este tema de lo verde Si bien esto tiene que ver con Latinoamérica, comencemos por casa ¿Qué tanto ha evolucionado el Ecuador en estos temas de desarrollo sustentable, Gustavo? Carlos, buenos días, una vez más, muchísimas gracias por la oportunidad Gusto de verte igualmente Bueno, definitivamente estamos en el radar del mundo Desde el 2008 la constitución del Ecuador le dio derechos a la naturaleza Ahora todos los procesos productivos de las empresas tienen que tener normativa ambiental Un registro, una ficha Los incumplimientos ambientales en este país no prescriben, son de carácter penal Pero más allá de la normativa Más allá de la normativa, Carlos, es realmente la conciencia de la gente Los últimos años se ha dado una responsabilidad Sobre todo el tema de manejo de desechos sólidos Somos el primer país del mundo en reciclaje de botellas plásticas per cápita Entonces yo creo que hay que ver el vaso medio lleno y vamos bien Cada día estamos mejor en el Ecuador en materia ambiental Cada día estamos mejor en materia ambiental, me dices Ahora, también pasa porque exista una cultura en todos los niveles Y en todos los estratos o tamaños de las distintas actividades económicas Y también ciudadana, porque el ciudadano también tiene una responsabilidad Una gran corresponsabilidad en términos del cuidado ambiental ¿Qué pasa con el pequeño productor, con el mediano productor y con el gran productor? Es decir, porque los grandes pueden tener los recursos Pero los pequeños son importantes a la hora del té Porque tienen una gran influencia en territorio Seguro, bueno, de eso se trata los premios Latinoamérica Verde Los premios Latinoamérica Verde es un evento que conecta y exhibe Y premia los 500 mejores casos de América Latina Y tu pregunta, Carlos, me permite ir un poco hacia allá a describir eso El 48% de los proyectos presentados, de 1.407 proyectos de toda América Latina Que nos permite tener una clara radiografía para responder este tipo de preguntas Habla que de ese 48% el 60% son pymes El 60% son pequeñas y medianas empresas Que están tratando de hacer las cosas de manera diferente Que están tratando de innovar Son cinco criterios los que se evaluaron en los premios Latinoamérica Verde Para poder rankear del 1 al 500 Es el impacto ambiental, el impacto económico, el impacto social, la escalabilidad y la innovación Entonces, el impacto económico, volviendo a tu pregunta Es lo que, más allá de hacer las cosas correctamente en materia ambiental Y respetar la naturaleza para dársela a nuestros hijos Al menos en la misma forma que la tomamos Pero el impacto económico está demostrado Según sendos estudios Que es rentable El mercado de mayor crecimiento en el mundo es el ecológico Es el verde, ¿verdad? Entonces, hay estudios de firmas muy reconocidas Que en los rubros que entras a trabajar Desde la perspectiva ambiental Tienes un promedio de ahorro de hasta el 18% Sobre los rubros en los que trabajas Entonces, en las 10 categorías que hemos evaluado Que son alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible De las Naciones Unidas Océanos, agua, responsabilidad social Inclusión social Residuos, energía, bosques En todos ellos A más del tema ambiental Tenemos en uno de los ejes de análisis De la sostenibilidad del impacto económico Entonces, yo quiero realmente motivar No solo desde la perspectiva ambiental No solo desde la perspectiva social A los que nos escuchan Es rentable Es rentable meter ejes ecológicos Hemos tenido 500 proyectos Que han estado exhibidos en un hotel Estos últimos dos días Hoy día es la gala de premiación De entre los 30 mejores Tres por categoría Se elegirá un ganador El mejor de toda América Latina En cada una de esas categorías Ahora, y en este tema En esta historia de los premios ¿Cómo ha quedado Ecuador? Es decir, los proyectos ecuatorianos O la participación ecuatoriana Dentro de este tema latinoamericano ¿Qué tanta importancia O qué tanta relevancia Han tenido ya en términos de ranking? Bueno, el día de hoy Luego de la gala Se conocerá el ranking general De todos los países Que es un algoritmo Entre los que más inscribieron De los 1400 casos Entre los que más quedaron De los 500 Entre los que más quedaron De los 100 Entre los que más quedaron De los finalistas Y luego el ganador Cada uno de esos Tiene un peso específico Y todo esto es supervisado El proceso por PwC La transparencia y todo eso Ecuador inscribió 220 casos De los 1407 Que mencionaba al inicio Eso le corresponde Tener el segundo ranking En volumen El segundo ranking En número de casos Esa estadística A nivel de los 500 mejores Pasó a tercer puesto De entre los 25 países Debo mencionar, Carlos Que esos 1407 casos Provienen de 513 ciudades De toda América Latina Y debo aclarar también Que se incluyó España Estados Unidos Y Canadá Ya que mandaron casos Y como el cambio Es tan urgente No podemos negarnos A recibir casos De gente que quiera Compartir sus experiencias De entre los finalistas De entre los 7 finalistas De entre los 30 finalistas 4 son de Ecuador 3 son de la costa Y uno es de la sierra Qué interesante Este tema Ahora En términos De evolución En cuanto a la participación Ecuatoriana Tú me dices 220 casos ecuatorianos De mil 20% Más o menos En relación a años anteriores ¿Ha habido un incremento En la participación De casos ecuatorianos Gustavo? Sí Esa pregunta Carlos Tiene dos respuestas La una es Los otros países Incrementaron muchísimo Por ejemplo Colombia Que estaba viendo En su noticiero Que ayer ha firmado El tratado de paz Y aplausos Y realmente Un regocijo increíble Por eso Lidera Todas las categorías Colombia Tiene el 24% De las inscripciones Totales De los 1400 Tiene 330 Proyectos Entre los 500 Es el que más tiene Entre los 100 también Y en los finalistas 7 Entonces Los otros países Se movieron muy Muy bien Y muy agresivos Hacia meter muchos casos Entonces Ecuador Las inscripciones Se abrieron En la semana Del terremoto E independientemente Que todos los ciudadanos Le mandamos un mensaje Al mundo De que somos un país Solidario Y que nos volcamos A ayudar A nuestras provincias Hermanas Muchos de los departamentos De responsabilidad social O la gente Que está volcada O inclinada Hacia proyectos Socioambientales Estaba atendiendo El terremoto Entonces Eso hizo Que inscribamos 200 y pico De proyectos Este año De 300 y pico Que inscribimos El año pasado La gente no alcanzó Y teníamos que medir Con la misma vara No podíamos hacer Una excepción Porque nos ponían Una desventaja Los otros países Si a Ecuador Debido al terremoto Le abríamos Pero Ecuador Está mejorando Tiene unos casos Fantásticos Tiene 7 Entre los finalistas Como decía Tiene un robot Que está en la Antártida Buscando un sustituto De una proteína Para reemplazar La proteína Tradicional Que comemos acá Que probablemente Se cultiva De forma más extensiva Argentina Argentina tiene unos casos Maravillosos Hechos con zapatos Con cauchos De llantas Reciclados Unos webs Unos huertos Que se trepan A la web Para conectar A los cultivadores Y llevar El producto final El alimento Al mercado final Cosa que Mejoran los ingresos Los productores Y eliminan Intermediarios En la cadena productiva Realmente hay unas cosas Muy inspiradoras Muy inspiradoras Yo los invito Carlos A ingresar en la página web www.premioslatinoamericaverde.com Como estamos convencidos Que el cambio Es inmediato Que necesitamos cambiar Que cambiar es posible Toda la información Es gratuita Es de acceso Para todos Hemos creado una página web Que la pueden bajar En su aplicación De teléfono PLB La encuentran En Google Play Y en App Store Y conecta Con toda esta gente Que quiere compartir Información Absolutamente gratis Pero más allá De la información Gustavo Que la información Siempre La información es poder La información Es influencia La información Es incidencia Definitivamente Pero yo quiero hablar De comunicación Lo que no se comunica No se conoce Y lo que no se conoce No existe ¿Cómo amplificar Todas estas historias Que nos estás compartiendo El día de hoy A efecto de tener Una incidencia En esa construcción De hábitos Y de cultura En beneficio Del ecosistema En beneficio Del medio ambiente Bueno Carlos Los entrevistas Como estas Son las que nos permiten Seguir manteniendo La esperanza Llegar a personas Que quizás No tienen la posibilidad De llegar al evento Y recorrerlo Que como insisto Es de manera gratuita La difusión Lo que no se difunde Lo que no se comunica No se conoce Y no existe Para la gente Porque no llegó Hemos tenido Más de 400 impactos De prensa Hemos salido En más de 100 países La plataforma Que decía Carlos En el app O en una computadora Portátil O en una PC Digamos Está disponible Ahí están los datos Está la conexión De la gente Está la información Está absolutamente todo Porque los organizadores La ciudad anfitriona Cree Que debemos cambiar Y no podemos restringir eso Entonces entrevistas Como estas La aplicación Que la entrada Sea gratuita Debido a las instituciones Que han venido apoyando Para compartir Esta información Hace que la difusión Sea realmente Un efecto dominó Y ya una última inquietud Gustavo Ya para terminar ¿Cuál es la presencia De estos casos En territorio Me refiero al Ecuador O seguimos En la hegemonía Guayaquil-Quito? Se presentaron casos De absolutamente Todas las provincias Que bueno La cobertura Y la muestra De entre los 1400 Provienen De toda la provincia Entre los 500 También Pero entre los finalistas Que solo Quedaron cuatro Como decía al inicio Tres Son de Guayaquil Y uno Es de Quito Entonces Hay mucho ahí De la forma De reacción La forma De sustentar Los casos Pero ese es el balance Que tenemos Representación De la muestra Total De todo Ecuador Inclusive De un pedazo De la Antártida Realmente Quien lo presenta El tema De la Antártida Y tu pregunta Me hace reflexionar Un poco Gracias una vez más Si bien te decía Que tres son de Guayaquil Y uno es de Quito La realidad es que uno Es de la Antártida De ese pedacito De tierra Que tenemos En la estación Científica Pedro Vicente Maldonado En donde está Ese robot Haciendo las investigaciones Entonces fue inscrito Desde Guayaquil Entonces me permito Reformular la respuesta Uno de la Antártida Dos de la costa Y uno de Quito Gustavo Manrique Muchas gracias Por estar con nosotros Felicitaciones Por esta iniciativa Que ya viene Desde hace algún tiempo Y hay que seguir Incentivando Hay que seguir Incentivando Hay que cuidar Nuestra casa grande El nombre también De la ciudad de Guayaquil ¿No? Nuestra casa grande Pero ya me refiero A temas planetarios Y más aún En Latinoamérica Y Caribe Que debemos ser Un bloque fuerte Ojalá que esa integración Llegue a algún momento Gustavo Un fuerte abrazo Y de nuevo Ratifico Un gusto verte Gracias Gracias por la oportunidad Igualmente